Bueno, la realidad marca que se dio todo muy rápido en las últimas horas, porque cuando hoy el Presidente de la República estaba en el cierre de la conferencia de la Organización Mundial de la Salud en el Radio Isón de Montevideo, a su salida anuncia, lo dice a los que estaban allí, los medios presentes, y también lo comenta el Prosecretario de Presidencia de la República, que en un rato se subía al portal de Presidencia justamente de la República una noticia que podía sacudir el ambiente en este viernes. Muchos pensaban que podía ser lo de UPM, que tanto se ha venido hablando en estas últimas horas y que además se decía que en esta semana se podía concretar. No, la información es que se ha detectado un hallazgo de hidrocarburos, esto en el departamento de Paisandú, en donde se están desarrollando estas exploraciones. Lo cierto es que este es el primer dato interesante de lo que se viene dando con esta empresa desde hace ya un tiempo en el interior del país. Y de hecho, hay cuatro puntos que se van a explorar, este en Paisandú, pero tres más, uno es en el departamento de Tacuarembó y dos son en el departamento de Salto. Pero para localizarnos un poco de cuál es el punto en el territorio del departamento del cual nos estamos refiriendo, bueno, vean este mapa que está justamente aquí detrás mío. Podemos apreciar que justamente el que dice Cerro Padilla es el punto número uno que está ahí en el departamento de Paisandú, más sobre ya casi el territorio salteño y también llegando al Tacuarembóense, ahí es donde se centró esta localización de este hallazgo de hidrocarburos justamente en la jornada de hoy, que se denominó también saturación de petróleo. Así se lo ha denominado en el comunicado que fue emitido por Presidencia de la República. Podemos apreciar que en la parte superior de la pantalla vemos dos puntos más que están en el departamento de Salto, que evidentemente van a ser explorados en un futuro, y luego otro más que es Cuchilla, aquí debajo en el departamento de Tacuarembó. Aquí están los cuatro puntos en diagonal, podríamos decir, en esa línea que se ha trazado la zona casi litoral norte de nuestro territorio y el punto uno, ese que está en el medio, es el del territorio sanducero en el cual se ha detectado esto en la jornada de este viernes y ha sido comunicado por parte de Presidencia de la República. Nuestras compañeras de producción, Valeria Milman y Valentina Romero, han preparado un informe para entender algo más de lo que estamos hablando sobre el anuncio justamente de Presidencia y sobre cuánto tiempo llevan, por ejemplo, estas empresas trabajando en este tema. Según informa Presidencia de la República, este viernes se descubrió la presencia de hidrocarburos por primera vez en Paysandú por parte de la empresa Shoevach Energy. Este es el primer pozo exploratorio onshore, o sea, en tierra, en 30 años en Uruguay, el primero en el que se ha descubierto presencia de hidrocarburos. A pesar de eso, aún falta determinar si el descubrimiento es comercializable. El próximo paso será el de estudiar el flujo de hidrocarburos a la superficie. Según se explica en el comunicado, aún hay que realizar trabajos de exploración y análisis, pero los datos que se han adquirido en la perforación mejoraron el entendimiento de la geología y el potencial exploratorio de la cuenca del norte. Shoevach Energy fue la primera compañía en presentar una oferta y haber obtenido contratos de exploración y explotación en territorio continental con ANCAP en 2007. Se encuentra en la región centro-noroeste de Uruguay, área que geológicamente se la conoce como Cuenca Norte. En Uruguay actualmente, además de Shoevach Energy, existen otras dos empresas que exploran hidrocarburos en la cuenca norte. El área total de exploración es aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados, correspondiendo 10.000 kilómetros cuadrados al bloque Piedra Sola y 4.000 al bloque Salto. La búsqueda de petróleo en la cuenca norte es histórica, habiéndose realizado en forma discontinua desde 1950 hasta mediados de la década de 1990. ¿Cómo manejó el gobierno esto? ¿Qué dijo la ministra Carolina Cose? Y no mucho más de lo que ya decía el comunicado, ¿no? Prefirió ser mesurada y apuntar a tener mucha mesura de aquí en adelante para comenzar a tener más detalles y más información de lo que pueda ocurrir luego de este anuncio. Hoy Carolina Cose participó de los 105 años de UTE, que se desarrolló en el edificio central justamente de esta empresa estatal, y simplemente dijo, yo, por, digamos que respeto al medio en el cual ustedes trabajan, voy a declarar, pero no voy a agregar nada más de lo que ya dice el comunicado, y tenemos que tener mucha mesura de aquí en adelante porque esto puede ser fundamental, podríamos decir, estratégico para nuestro país y también histórico. Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Industria, Carolina Cose. Yo los quiero referir a todos al portal de Presidencia de la República, donde está el comunicado oficial que expresa toda la información de la que disponemos al momento. No vamos a abundar más en información porque no hay más información. Y lo que dice el comunicado es que sí, se detectó la presencia de hidrocarburos, hay que seguir trabajando, hay muchos análisis más que hacer. Yo les pido que lo difundan al comunicado porque es muy completo y no vamos a dar entrevistas ni a seguir comunicando este tema hasta no tener otra novedad, porque es un tema muy importante para el país, tenemos que ser prudentes, muy prudentes y además no marearnos como siempre hemos dicho. Continuar, esto es parte de la agenda del gobierno, por supuesto, y el gobierno tiene una agenda muy amplia con muchos temas, como ustedes saben. Así que realmente lo hago en honor al trabajo de ustedes, darles esta declaración porque queremos ser muy precisos y medidos en la declaración que hemos hecho y está toda la información en el portal de Presidencia de la República. Y más allá de la mesura con la que se manejó la ministra Cose, ¿se puede hablar de plazos, Nicolás, a propósito de la información de este hallazgo? Bueno, muy bien. En estas últimas horas nos adelantamos un poco en cuanto a la información y la investigación para conocer un poco más y para también explicarle un poco al televidente de qué estamos hablando y qué puede pasar de aquí en más, luego de este hallazgo que ha sido comunicado por parte de Presidencia de la República, de qué tenemos que hablar de aquí en adelante o cómo, por ejemplo, son los plazos para determinar si realmente lo que se ha detectado justamente en el departamento de Paysandú puede ser o no comercializable, como por ejemplo lo manejaba Valentina en el informe que les presentábamos más adelante. Lo cierto es que hoy nosotros visitamos la empresa Arpel, es una empresa sin fines de lucro que trabaja con empresas e instituciones que están vinculadas obviamente al petróleo, también al gas y al biocombustible. Hablamos con su secretario ejecutivo, estamos hablando del señor Jorge Ciazzarelli y él nos comentaba justamente sobre de qué estamos hablando, de a quién más y cuáles son los trabajos técnicos más que nada que hay que determinar para poder continuar el trabajo que se va a hacer en ese pozo que se está explorando en el departamento Sanducero. Vamos a escuchar lo que decía. Pero el protocolo que se desarrolla a partir de los primeros hallazgos que se determinan en el fondo de pozo, ese protocolo incluye determinar calidad, cantidad de petróleo acumulado, presión en el fondo de ese pozo y por supuesto toda la logística de evacuación hasta un punto de comercialización. No tengo duda de que ese proceso se va a desarrollar porque está bien planificado, se va a desarrollar según ese protocolo que ya es un protocolo internacional, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que tener la prudencia es esperar y de confiar de que todo esto se va a hacer según lo planificado. ¿Se puede determinar cuánto tiempo se puede esperar por este tipo de ganancias? Es muy difícil hacer un pronóstico porque todavía no sabemos absolutamente nada. Por eso yo hacía mención del comunicado porque justamente lo que sugiere es prudencia y nosotros estamos convencidos de que esa es la mejor manera de proceder. Y uno se podría preguntar, claramente haciendo una especie de futurología, en caso de que se termine de confirmar que exista petróleo, por ejemplo, en nuestro país y que pueda ser comercializable, ¿qué puede cambiar esto o cuánto puede cambiar esto la matriz productiva actual que tiene nuestro país? Vamos a escuchar lo que decía Cesar Eli, que es un experto en la materia. Yo creo que no varía fundamentalmente porque si uno tiene en cuenta de que la matriz energética primaria de Uruguay, que está proyectada al 2030, 2035, habla de una influencia de los hidrocarburos fósiles en un 40%, si esos hidrocarburos fósiles son importados, porque la situación que está sucediendo en este momento, o parte de esos hidrocarburos se producen en Uruguay, el efecto es parecido, pero la diferencia va a ser la mano de obra ocupada, el impulso a la economía que se logra con este tipo de industria. Por lo tanto, estamos muy optimistas en el sentido de lo que puede pasar en el futuro si esto se declara comercializado. Bien, no solamente ahora, sino también ya en épocas anteriores, ha hablado mucho sobre la práctica del fracking. Y a propósito de eso, hay que decir que el gobierno ha enviado al Parlamento de nuestro país un proyecto de ley para prohibir por cinco años justamente el empleo de la técnica de exploración petrolera denominada fracking, como recién lo decíamos. Consiste en emplear fuerza hidráulica para la perforación y los ambientalistas temen que contamine corrientes de agua subterránea con sustancias químicas. La iniciativa, basada en una similar presentada por el diputado colorado Walter Berry, también Sanducero por ejemplo, propone instalar una comisión científica para estudiar el fracking antes de declarar o no una prohibición definitiva.